Ya estamos aquí puestos. Marta Olivia López, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos en este 19 de febrero. Jorge Meléndez, un abrazote. Gracias. Jorge, buenas tardes. Saludos a todos y buen fin de semana después de los acontecimientos de ayer. Sí, así es. Pero ¿qué les parece si antes de entrar en los acontecimientos de ayer, que nos van a dar mucha materia para platicar, denme su primera impresión de lo que ya está como un hecho? Ya se registraron las candidatas a la Senaduría por la Ciudad de México, que son Sandra Cuevas y Alejandra Barrales. Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cautemo, mujer muy polémica, con estampas muy especiales de su actividad pública. Y Alejandra Barrales, que fue presidenta del PRD, funcionaria con el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Marta Olivia, ¿qué te sugieren estas dos posturas, dos postulaciones femeninas en la Ciudad de México? Pues a mí me parece que la de Sandra Cuevas cabe dentro de este ganar por ganar a costa de lo que sea. La alcaldesa de la Cautemo lo dejó muy claro al decir que la alianza PRIAN-RD le cerró las puertas para buscar un puesto de elección popular y que por eso la convenció Dante Delgado de ser la candidata al Senado por Movimiento Ciudadano en segunda fórmula y compartiendo lugar con la experredista Alejandra Barrales, que pues andaba bastante perdida en el escenario político. Me parece que está resurgiendo. Recordemos que sus tiempos de mayor presencia fue cuando fue precandidata al gobierno de la ciudad con Miguel Ángel Mancera. Así que pues extraño lo que pasa. Va a ser polémica, va a estar interesante porque con todo el antecedente que tiene Sandra Cuevas, pues no sabemos con qué cuestiones absurdas va a salir todo para ganar reflectores. Pero sigo pensando que ganar reflectores en un sentido negativo, no en un sentido de propuesta. No la veo como una estadista, como alguien pensante. La veo como alguien en la calle para pelear, para gritar, para burlar la ley. Me parece que no creo que eso es lo que merezca el gobierno de la ciudad, ni siquiera como una candidata. Gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de esa postulación de Sandra Cuevas y de Alejandra Barrales por MC para Senadoras por la Ciudad de México? Jorge. Pues ahora sí, con perdón de Marta Olivia y las mujeres, pobre Chetor Ipsky. Tengo que lidiar con esas dos personas porque hay que recordar que cuando fue presidenta del PRD, la señora Alejandra Barrales dejó un déficit de varios millones de pesos. Y después, como no pudo ser candidata a la Ciudad de México, se fue y fundó empresas. ¿Será con lo que saqueó en el PRD? Y bueno, de la señora Sandra Cuevas ya dijo Marta Olivia López bastante. Yo no quiero agregar más. Pero va a bofetear periodistas, policías, va a pintar de un solo color la ciudad, va a tener su osito para salir en las noches abrazado con él como propaganda. Pues realmente lamentable una y otra y terrible para el Movimiento Ciudadano porque ya han dicho varios miembros del Movimiento Ciudadano que de haber inscrito no tanto a Alejandra Barrales sino a Sandra Cuevas, ellos irían. Quizás tiene un sisma próximo Dante Delgado. Bien, gracias Jorge. Ahora sí, Marta Olivia, vamos entrando en materia de los actos políticos de este domingo. ¿Qué te parece si comenzamos con lo de la marcha por la democracia, así llamada, que en la Ciudad de México desembocó, se instaló en el Zócalo, un Zócalo lleno, al menos desde mi punto de vista no hay discusión respecto a la movilización que hicieron y que llenó el Zócalo capitalino? Pero hubo expresiones en otras ciudades del país, pero esencialmente, ¿cuál es tu punto de vista respecto a esta marcha por la democracia en diferentes ciudades, Marta Olivia? Sí, me parece que es importante la movilización, me parece que es importante los objetivos. Finalmente vivimos en una democracia y en las democracias esto es normal. Sin embargo, lo que vimos ayer, acá en muchas partes hubo, en algunas principales ciudades, sobre todo acá la más importante fue en Tampico, Tamaulipas, en el sur de la entidad, donde es un bastión panista. Sin embargo, es importante destacar que esto era, teóricamente dijeron, apartidista, pero fue todo menos eso. Figuras políticas del PAN, del PRI, del PRD y hasta el propio exárbitro electoral, que eso da risa, Lorenzo Córdoba, es decir, alguien que fue árbitro y que éticamente, moralmente, no debería estar en un evento partidista. Me parece que su presencia ahí y lo que pasó ayer son muestras de que esta manifestación disfrazada de expresión ciudadana fue todo menos apartidista. Yo la considero un fraude a la inteligencia ciudadana de los mexicanos. Y obviamente el objetivo es claro, impedir que Morena y sus aliados lleguen, ganen nuevamente la presidencia en junio próximo. Me pregunto qué hubiera pasado si la oposición, en lugar de apostarle única y exclusivamente al sentimiento de enojo y molestia hacia López Obrador, se hubiera dedicado en causar esa misma adversión en un proyecto de nación y propuestas reales para mejorar el país. No lo sabremos, porque casi seis años después de haber sido derrotados contundentemente en las urnas, su principal línea discursiva es no somos AMLO. Ahora bien, un par de cosas que me parecen francamente absurdas y que escuché ayer en la marcha fue el tema de la dictadura. No conozco una sola dictadura en la que grupos de ciudadanos que no están de acuerdo con el gobierno salgan a manifestarse libremente, expresen públicamente su rechazo. En la capital de Tamaulipas alcanzamos a contar a 93 personas y muestran su rechazo al presidente, por lo que sigo sin entender a qué se refiere la oposición cuando habla de dictadura. Y otra frase, cuando hablan de defender a la democracia, esto es de verdad hilarante. O sea, la democracia son el PRI-ANRD, el chiste me parece que se cuenta solo. Y las preguntas son, ¿se refieren a democracia a que se va a lograr solamente cuando ellos gobiernan? ¿O acaso infieren que los millones de mexicanos que apoyan y votan por Morena y aliados no son democracia? ¿Tener elecciones libres y participativas como las que hemos tenido este sexenio no son democracia? Me parece que andan muy extraviados quienes pretenden y poner estos mensajes y que manejan como principal razón para manifestarse. Y en lo absurdo total, los disparates de Enrique Krause cuando dijo que la marcha de ayer tenía la relevancia de las movilizaciones del 68. Me parece, el señor me parece que borró la historia, no sé a qué se ha dedicado. Me parece sumamente grave porque le falta respeto a ese movimiento estudiantil que luchaba contra la represión del gobierno de Díaz Ordaz. Y bueno, ya hasta ahí me quedo porque me parece totalmente absurdo. Gracias, Marta Olivia. Damos la bienvenida a Salvador Frausto, que está con nosotros. Salvador, buenas tardes. Julio, qué gusto arrancar la semana con ustedes. Igual un abrazo para Marta Olivia y para Jorge y para la audiencia que amablemente nos escucha. Gracias, Salvador. Vamos con Jorge Meléndez para pedirle su opinión respecto a la marcha rosa que se realizó por varias ciudades del país, la cuantía de los asistentes, los detalles, la textura, el discurso y comparaciones como las de Krause con el 68. Jorge Meléndez. Bueno, en primer lugar, yo creo que no hay que desestimarla. Es cierto, es la tercera marcha. Una ya ocurrió en noviembre de 2022, otra en febrero de 2023 y esta es la tercera. Ahora, creo que fue una marcha muy grande, ya se dijeron, se exageraron algunas cosas, 700 mil, bueno, no caben ni en toda la plaza pública que amplíen, ¿no? Nosotros hicimos un conteo y caben 80 mil, se dijo que eran como 90 mil, porque en efecto, en algunas calles se veían personas. Hubo en muchas ciudades y en el extranjero. Entonces, eso no hay que subestimar. Pero luego, ya viendo el discurso del señor Córdoba, que su papá, Arnaldo, hubiera dicho, Dios mío, ¿qué hice? O Marx mío, ¿qué hice? No lo sé. Pero el señor nos plantea una situación como si hubiéramos tenido un INE inmaculado. Bueno, por ahí anduvo Luis Carlos Ugalde, recordemos que él dio el triunfo de Felipe Calderón antes de que terminaran las votaciones. Por ahí anduvo Margarita Zavala, apapachando a todo mundo, y diciendo que había que defender la democracia. Ya se habló del señor Krause, que dice que él participó en el 68, yo nunca lo vi, qué bueno que lo haya hecho, pero si participó no aprendió absolutamente nada. Por ahí se vio a Rosario Robles, una señora impresentable en cualquier lugar. Y luego hasta un exrector de la universidad que estuvo ocho años, y después hizo el ridículo al querer ser aspirante a la presidencia del PRI. Es decir, un señor PRIista que estuvo ocho años en la universidad, terriblemente, para que veamos que hasta los rectores de la universidad tienen muchas fallas, como las tuvieron algunos otros, como Jorge Calpizo. Entonces, la multitud, entre ellas Héctor Aguilar Camini, Ángeles Mastretas, que estaba indignada por muchas cosas, muestra que estos señores se oponen a todo, pero no proponen nada. quizás parafrasean a su ídolo Gustavo Díaz Ordaz, que nos decía a nosotros en 68 esa frase, estos muchachos que se oponen a todo y no proponen nada. Entonces, fue una marcha importante que atrajo la atención de mucha gente, que mostró la molestia de muchas personas, pero que también resultó absurdo con esas de dictador, tirano y narcopresidente. Bueno, eso del narcopresidente ya hasta la DEA dijo perdón por las tonterías que hacen mis agentes, pero ni modo. Nosotros intervenimos en todas partes del mundo a pesar de las tonterías de nuestros agentes. Por lo tanto, yo creo que fue una marcha grande, nutrida, que muestra un descontento de una parte de la población, pero que, como tú dijiste, y yo, por cierto, felicito a Alex y a los Luises sus reportes de la marcha de ayer, porque fueron muy serios y muy profesionales siendo tan jóvenes, lo cual nos demuestra que hay nuevos periodistas muy hechos y derechos y no los simuladores que siguen, porque el señor Rivapalacio dijo en un artículo de hoy el cambio es Xochitl Galvez, desnuda a Rivapalacio y desnuda la marcha y desnuda a Krause y a todos los que siguieron esa marcha supuestamente desde el punto de vista intelectual. Bien, gracias Jorge. Salvador Frausto, tu opinión sobre las marchas por la democracia que hubo en varias ciudades, particularmente la Ciudad de México, el discurso de Lorenzo Córdoba, en fin, tu opinión sobre este tema. Salvador, por favor. Así es, bueno, pues es la tercera muestra fuerte de, digamos, de fuerza del movimiento antiobradorista, tuvieron muy buena presencia en la Ciudad de México y en capitales, en las capitales más grandes, digamos, emblemáticas de los, del país, ahí hubo una movilización fuerte, mostraron que ahí están, están presentes, tienen una serie de insatisfacciones y de molestias con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo han manifestado en sus, en sus manifestaciones, lo han puesto ahí sobre la mesa y bueno, pues ahí, ahí ha, ha, este, radicado la, la, la muestra, el, el signo de que ahí están y de que están luchando y que están peleando y me parece muy interesante en términos, en épocas preelectorales que estén, pues, digamos, ratificando esa fuerza que es más o menos del treinta por ciento de la población quienes se identifican con la expresión política contra el presidente López Obrador, pero también me recordó algunas cosas sobre todas las marchas locales, estas que mencionaba Marta Olivia, donde hubo apenas unas decenas de personas, me acordé de, de un evento que hubo en Chetumal en la elección que iban a elegir a Peña Nieto y cuando surge este, el movimiento del Yo Soy 132 en la Ibero, jóvenes contra, muy críticos de, de Peña Nieto y hay una marcha de priistas en el, una concentración en Chetumal y estas se reprodujeron por el país, pero recuerdo esta en particular, en la cual estaban con sus carteles los muchachos y diciendo somos más que 132, somos más que 132 y el reportero, los reporteros que cubrían el evento contaron 42 personas, entonces me pareció muy elocuente de, de cómo repiten ciertas consignas, se van, se meten, les habían hecho los cartones a estas personas y, y en ciertas localidades pues no prende, no prende esa, esa expresión de la gente que está contra, contra López Obrador, entonces, bueno, pues ahí, hay como una doble lectura en este tipo de, de, de manifestaciones y por otra parte pues se queda como muy, muy en el, de relieve que es una especie de marcha del miedo, me parece que una de los asuntos que caracteriza al antiobradorismo es el miedo al futuro, ya Sigmund Bauman lo decía hace algunos años que la crisis de la democracia es la crisis de la confianza, la crisis de las certezas, como se ha desarrollado este sexenio, la idea de futuro que tienen ciertas clases medias, ciertas, este, personajes, digamos, que tuvieron acceso a muchos privilegios, pues tienen ahora mucho miedo, mucha incertidumbre sobre el futuro y voltean a ver y dicen, bueno, los migrantes están jodidos, pero los migrantes tienen un presente jodido y tienen también un futuro que podría ser mejor en la búsqueda de ir a buscarse mejores oportunidades, pero quizá lo más dramático son los beneficiarios de los programas sociales, los viejitos, ahora hay muchos más viejitos que tienen mayores posibilidades de tener un futuro con una vida más holgada, más tranquila hacia el final de sus días, hay madres solteras, hay campesinos que reciben los programas de Sembrando Vida, hay una serie de, hay una promesa para que la gente que recibe pensiones las pueda recibir antes y las pueda recibir completa, hay una franja de la población para la que el presidente López Obrador y el modelo obradorista le está construyendo una idea de futuro y esa idea de futuro pues es muy importante para dar certezas y tratar de dar, de generar ahí pues una una confianza en la democracia y un voto a favor de la candidata que va arriba en las encuestas en cambio las las que acuden a esta marcha tienen una gran cantidad de incertidumbres y me parece que por cierto el tema de que las tasas de interés estén altas es muy les abona en la posibilidad de generarse un futuro construir una nueva propiedad pedir otro préstamo etcétera las reglas López Obrador dio en un punto que está atacando el tema de la desigualdad que le da certezas a unos y ha dejado en la incertidumbre y en el miedo al futuro y los tiene unidos en este tipo de marchas a las cuales por supuesto pues tienen todos todos los derechos y solo agregaría una cosa más elige la oposición muy mal sus banderas la preocupación por la salud de la democracia no es una preocupación mayoritaria en nuestro país hay otras preocupaciones sobre otros problemas la confianza en la democracia en todas las encuestas está en buenos niveles está en niveles aceptables no hay escándalos de grandes fraudes electorales así que bueno pues lo demás pues son asuntos bastante ridículos como lo del dictador el comunismo etcétera son expresiones de miedo hay un se respira mucho miedo en el movimiento antiobradorismo gracias albador marta olivia a la vez que opinas de las respuestas particularmente del presidente lópez obrador que me parece que de manera directa ha enfrentado sin darle vueltas al hecho de esta campaña abierta de fijar las etiquetas en las redes sociales respecto a narcopresidente narcocandidata narcopartido que bueno la verdad es que tiene toda una historia y una cadencia programada para ir colocando este tema pero ante ello el presidente lópez obrador dice a ver los que lo están haciendo a través de granjas de bots con publicistas y si hay narcos pues la verdad es que nada más hay que voltear a genaro garcía luna dice lópez obrador eso si está aprobado pero eso y dice se disfrazaron de demócratas los que fueron cómplices de los fraudes electorales del pasado qué opinas de la respuesta de lópez obrador y claudia también respondió aunque con menos fuerza pero habló también creo que de que eran alcahuetes o alguna cosa así muchos de los que de los líderes o convocantes a estas marchas marta olivia a mí me parece al final de cuentas que en efecto andrés manuel lópez obrador se encuentra protegido como él lo dijo este en esta por su trayectoria y por su vida ante los señalamientos en las redes sociales es decir a ver vamos a ponernos en un hipotético caso vamos a si Felipe Calderón Hinojosa siendo presidente un presidente que de muy con un triunfo bastante dudoso le hubieran dado esas pruebas de que él se podía haber legitimado si había pruebas en contra de andrés manuel lópez obrador lo hubiera hecho lo hubiera hecho y se hubiera ido contra AMLO entonces a mí me parece que cuando el presidente habla de esta protección de su integridad moral frente a estos señalamientos habla precisamente de eso este de que no existe ninguna prueba al respecto y con eso me quiero ir también al tema de lo de como la Fiscalía General de la República exhorta al líder de los ardillos a enviar pruebas sobre sus declaraciones primero me sonó bastante inédito bastante inédito que a una persona ya juzgada o al líder de los ardillos para que ratifique y compruebe las afirmaciones que realizó a latinos acerca de esta situación me pareció un poco absurdo pero con la declaración del presidente me queda bastante claro es decir no hay ninguna prueba no hay nada al respecto y pues que pueden que pueden demostrar que no haya demostrado ya con su trayectoria Andrés Manuel López Obrador bien Marta Olivia gracias Jorge Meléndez en el mismo punto del análisis que opinas sobre lo dicho la respuesta del propio presidente López Obrador respecto a estas narco etiquetas Jorge bueno yo creo que es algo contundente que tú ya has hecho en tus programas demostrar que el trío que sacó este asunto pues no sabía ni cómo responder porque te he visto en tus entrevistas que a Mauricio Soto y a Nico Molinedo y además pues no supieron responder ninguno de los del trío por qué sacaron esto y luego hasta la DEA dice bueno pues si lo hicimos pero ya lo tenemos ahí en cartera a lo mejor lo reabrimos o no lo reabrimos como son ellos ellos siempre son muy dubitativos porque tiran la piedra y esconden la mano pero están también a casa de que se cometa algún error y entonces vuelvan a insistir sobre el asunto entonces yo creo que este tema ya está superado y creo que López Obrador lanza esta arenga que me parece muy fuerte pero la lanza porque sabe que tiene que seguir cultivando a un conglomerado que está con él y que sabe que este tipo de cuestiones imagínate en 2006 bueno si en 2018 hubieran sacado esto hubiera sido una bomba tremenda pero la sacan ahora cuando ya no tiene ningún sentido por lo tanto yo creo que la respuesta de López Obrador que lo puede hacer él y no tanto Claudia Sheinbaum él tiene que ser muy categórica muy contundente me parece a veces un tanto excesiva porque va gente ahí en verdad pues yo diría coludida o ignorante de lo que van a decir los personajes que las que los guían y si va gente descontenta porque no hay que olvidar que hay problemas en el país Julio y por ejemplo yo he visto en las colas del banco del bienestar de aquí de Coyoacán que son de dos cuadras porque hay problemas para cobrar lo que dicen que van a pagar y hay problemas en salud y hay problemas en la violencia y demás no hay que olvidarlo porque cuando se olvidan estas cosas nos puede o le puede ocurrir a Morena y a sus aliados lo que el 2021 ocurrió en la ciudad de México ¿no? al río revuelto estos pescadores que buscan los lugares para sus cuates y para seguir gobernando aunque sean el legislativo bueno hay que ver la edad de los del legislativo pues es una muy grande y hay que ver qué han legislado realmente y son muy pocas cosas entonces ante este panorama a veces estas confusiones posibilitan que mucha gente se deje llevar por estos dirían los de la iglesia hoy que el papa y los obispos del guerrero están al alza por estos falsos apóstoles de la democracia o de en contra del autoritarismo que son estos personajes desde Xochitl Galvez a todos los retiro terrorífico de la política bien Jorge gracias sobre este punto Salvador Frausto cómo ve la respuesta del presidente López Obrador y la la manera en la que plantea pues una una defensa activa que dicen que la mejor que dicen la mejor defensa es el ataque entonces va para adelante Salvador así es y es el estilo de López Obrador se defiende atacando siempre es casi como una especie de mantra bueno primero habrá que decir la información difundida por la DEA reproducida por varios colegas nuestros no solo los que dieron digamos la primera tanda en en tres ¿no? el primer golpe organizado en tres espacios al mismo tiempo no solo no aporta pruebas de de dinero a la campaña de López Obrador sino que ni siquiera nos da pistas es decir acá nosotros nos dedicamos a buscar esos expedientes en las cortes estadounidenses como ustedes saben tenemos aquí en Milenio algunos de los mejores reporteros que saben buscar en documentos en las cortes estadounidenses como Laura Sánchez Ley por ejemplo y no hay una evidencia de una información seria documentada que haya llegado a a generar o a despertar realmente algún interés en los tribunales gringos en el 2006 de la relación de la supuesta relación de gente cercana a López Obrador con el crimen organizado entonces por lo pronto no tenemos ni siquiera pistas y tenemos hashtags de narcopresidente tenemos gritos en la marcha con esa misma referencia pero no hay un asunto que impacte si eso lo cruzamos con los datos sobre la popularidad del presidente quien aprueba o desaprueba la gestión del presidente incluso durante toda esta campaña de millones de 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 reproduciendo este mensaje la popularidad del presidente se sigue fortaleciendo empezó a crecer de nuevo venía cayendo un poco y coincide con esta época y con la presentación de sus veinte reformas que se fortalece la la popularidad del presidente se mantiene fuerte las preferencias electorales por Claudia Sheinbaum no crece Xochitl Galvez es decir la oposición está eligiendo muy mal sus batallas está no tiene credibilidad no tiene confianza le pesa a Xochitl Galvez la marca PRI la marca PAN la marca PRD tienen un desprestigio tan grande que no logran permear y francamente y escuchando varios comentarios que has hecho Julio tanto en tus columnas como en los espacios aquí sobre el tema de las narcopresidentes y sobre todo este tipo de cosas y las reflexiones que tienen que ver con el periodismo flaco favor le están haciendo los periodistas que se metieron a hacer campaña con esta información sin pruebas sin pistas porque la gente no lo está creyendo lo está creyendo unas cuantas personas que solo están en el en la canasta del antiobradorismo y que quieren creerlo es decir en esos grupos lo quieren creer no necesitan pruebas no piden pruebas dicen si es cierto es muy probable pero no hay ninguna evidencia y no logran hacer avanzar las causas de la oposición y sumar ese tema a la agenda de Xochitl Galvez para buscar la presidencia de la república y cerraría diciendo por ver al ver los comentarios que nos están poniendo aquí en la en los las personas que nos están viendo dicen bueno pero si el INE está muy mal ¿por qué no no hablan de eso? el INE está muy mal bueno el INE la confianza en el INE es más o menos estable y es más o menos alta es decir históricamente sobre todo después del año 2000 el del 94 pero digamos del 2000 para acá la confianza en el INE ha sido más o menos alta por parte de la población es una de las instituciones más confiables para los mexicanos sin embargo tiene dos momentos dorados poco antes de la elección del 2006 en el 2005 tenía una la gente que tenía mucha confianza en el INE era del 61.8% de la gente pero vino la elección conflictiva del 2006 con señalamientos de fraude con esta gran disputa entre López Obrador y Felipe Calderón y demás y se desploma hacia 2008 a la mitad al 31% la erosión democrática la causa en primer lugar Luis Carlos Ugalde y Felipe Calderón con esa elección desaseada del del 2006 se recupera en los siguientes años la confianza en el INE pero vuelve a tener una caída hacia el 2020 ahorita la confianza en el INE está en de mucha confianza en el INE está en 18.8% esta segunda erosión democrática es consecuencia del periodo de Lorenzo Córdoba es decir hay un periodo en el que los que apoyan a Lorenzo Córdoba terminaron viendo una erosión democrática hacia el 2020 y en los últimos las encuestas de este año y del año pasado está recuperando confianza del INE la gente confía que va a ir a poner su voto y lo van a respetar y que la señora de la catilla pues es su vecina y que ahí muere ¿no? es decir esa es la fusión del INE entonces a mí me parecen esos datos bien interesantes porque las dos erosiones democráticas las provocan Luis Carlos Ugalde Lorenzo Córdoba Felipe Calderón y la oposición en este sexenio es decir todo el grito el griterío de desconfianza lo provoca la oposición gracias Salvador Marta Olivia nunca hemos negado la realidad ¿cómo podríamos hacerlo? la realidad de un crimen organizado presente en muchos lugares del país y que te lo digo a ti que estás en Tamaulipas Marta Olivia y que has conocido los gobiernos convertidos en meros procesadores de los intereses de grupos oscuros o muy claros en su actuar y su forma de hacer las cosas pero yo no sé Marta Olivia lanzar la acusación de narco así como lo está haciendo la oposición pareciera echarle cubetadas de gasolina a algo que sí hay una circunstancia de una pradera incendiada con muchos problemas en muchos lugares pero me parece que va más allá de la discusión política por más hacendada que sea bueno pues acusan de fraude electoral de corrupción de mil cosas pero lanzar esta etiqueta de narco y sostenerla como hasta ahora no sé Marta Olivia si al mismo tiempo pudiera ser como tratar de presagiar más violencia política adjudicable al narco entre comillas para tratar de crear un escenario incendiado Marta Olivia si yo referí una frase miente 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 que algo quedará a mí me parece que esta es una situación muy muy grave y lo estamos viendo en tiempos electorales y me parece que el discurso de la oposición lo centra principalmente a ver a los de enfrente sin pruebas en este caso con la etiqueta de narco presidente porque ya quieren quieren ganar a costa de lo que sea reitero esta parte de ante el no haber propuestas se van al mundo digital se van a gastar dinero se van a los bots se van a toda esta ola de odio sin razón sin razón y es algo claro si no hay pruebas si ha transitado Andrés Manuel López Obrador durante todo este tiempo y no le han encontrado esas pruebas es que no existen y al decir esto de la fiscalía pero además recordemos que en este momento es un recurso de la oposición para ganar algo lo que sea y que repito también y parezco disco rayado olvidan olvidan quiénes son los candidatos o quiénes son las candidatas y quiénes son las figuras que están detrás es decir detrás de cada uno hay una dos candidatas y un candidato Xochitl Galvez y está Claudia Sheinbaum y Álvarez Maynes ahí están tres visiones visiones de gobierno tres formas de hacer las cosas y en estas tres no veo en ningún lado el nombre de Andrés Manuel López Obrador obviamente atacan al presidente porque es la figura visible de la cuarta T y la y la atacan en ese sentido y a mí me parece que la hacen crecer porque cada día que pasa y que están estos bots pues simplemente no hay nada nuevo ni revelador ya hay las declaraciones oficiales necesarias e importantes para decir no hay absolutamente nada los medios se han deslindado en ese sentido o han dicho no había más pruebas más que deslindado entonces me parece que ese es una es un recurso bastante facilón de la oposición recurso estoy viendo ahorita los comentarios acá parece que cuando se habla de narcos y no se puede hablar de las acusaciones contra García Luna porque se encienden se encienden y olvidan olvidan que precisamente hay gente que está tenemos perdóname regresar tenemos a un este ex gobernador del PAN prófugo de la justicia acusado de delincuencia organizada y ahí está como asesor de seguridad de la oposición en México eso es parte de lo que son entonces aquí ahora a quienes han procesado a quienes están está el caso de García Luna y eso es evidente con todo lo que se ha escrito con todo lo que se ha dicho y en el otro lado no hay nada solamente un golpeteo rumbo a la elección del 2 de junio ahora pasando Marta Olivia a otro a otro aspecto a otra faceta de esto mismo ¿qué opinas de lo que ha planteado se ha planteado de obispo sobre todo en Guerrero buscando diálogo con los grupos del que me han organizado y llegando a algunos acuerdos según lo que han podido lograr sobre todo en materia de que se reanude el transporte en Chilpancingo pero luego la Fiscalía General de la República luego de estas declaraciones de uno de los dirigentes de los grupos armados de allá que acusó de que en 2006 todo en 2006 Marta Olivia pero bueno en 2006 había habido esa aportación económica a la campaña de López Obrador luego de eso la Fiscalía General de la República dice que pues que lo exhorta a que aporte los datos y las pruebas que quiera ¿cómo ves estas mezcolanzas? Marta Olivia Híjole preocupante preocupante pero también otra vez vemos el tema la iglesia ¿para quién ha operado? ¿para quién en el caso hablo de lo que conozco en el caso del norte de Tamaulipas es opera siempre del lado de la derecha siempre los llamados y lo que han hecho en estas zonas han sido marchas a favor de la paz marchas a favor de que se haga la paz y una crítica muy clara hacia el gobierno en turno pero sobre todo muy pegado y organizado por los grupos de derecha me parece preocupante que pase esto ahora me parece que los cuatro obispos de Guerrero que se reunieron con líderes criminales para buscar la paz pero no se lograron acuerdos habría que ver qué fue lo que sí lograron porque si hubo acercamientos y si hubo ahí pues un arreglo o que ciertas condiciones creo que también en una cuestión de transparencia deberíamos de saber qué se acordaron a qué se llegaron y en qué estuvieron en desacuerdo ahora sí que todos quisiéramos saber qué es lo que está pasando en este sentido cuando hablan de que pedían una tregua con sus condiciones pues cuáles fueron creo que como ciudadanos todos necesitamos saber realmente qué fue lo que sucedió bien Marta Olivia gracias Jorge Meléndez qué opinas de este tema obispos buscando diálogo negociación con grupos del crimen organizado en Guerrero ahora se dice que también en el Estado de México y uno de los líderes de ese de esos grupos en Guerrero diciendo lo mismo que en 2006 hubo financiamiento económico para la campaña de Andrés Manuel López Obrador en fin qué opinas de todo este batidillo Jorge bueno aparte de cabeza de vaca en Tamaulipas yo tengo un espanto porque el partido verde ecologista mexicano también quiere poner a Eugenio Hernández candidato ya es candidato ya es entonces este señor pues es está ligado al blanco entonces cómo el partido verde y cómo va a tratar de ver esa cuestión morena porque veamos que del otro lado también se están cometiendo errores gravísimos de candidatos tú lo decías en el caso de Puebla Puebla casi es el PRI redivivo no solamente con Nacho Calderón Nacho Armenta Nacho Mier Nacho Mier y el hijo de Nacho Mier y la ex esposa de Miguel Barbosa y ahora Chedrago etcétera entonces ahí hay gravísimos problemas pero bueno la iglesia puede ser en ocasiones una cuestión importantísima y así lo fue la teología de la liberación hasta que la desaparecieron aunque todavía tiene representantes por muchos lados así ha tratado de cambiar la iglesia el Papa Panchito como decía Florilán López Narváez era católico pero también la iglesia tiene a cantidad de personas que reciben narco riboslas y no no nos olvidemos que un representante del Papa recibió a narcotraficantes en la sede papal en México así pues la iglesia pues no es para mí a pesar de que se diga lo contrario hay también ahí sus claroscuros hay obispos que han tratado de jalar de jalar las cosas para bien como Menes Arceo como Samuel Ruiz como Raúl Vera etcétera pero también tenemos ahí una serie de personajes impresentables desde los obispos que han estado en la catedral mexicana Corripio y todos los demás por lo tanto yo veo que no podemos fiarnos de que la iglesia sea la que restituya a pesar de que llega el señor López Obrador que la iglesia tiene que hacer su trabajo sí pero como señala Marta Olivia de cara a la sociedad no a la sociedad que es muchas veces lo que hace la iglesia y tenemos los casos bueno ya lo sabemos no en México sino en el mundo de la pederastia que sigue saliendo a la luz todavía ahora y es muy preocupante y luego esta iglesia está metida también en los lugares más raros y oscuros y donde el dinero es el símbolo permanente simplemente hay que recordar aquel famoso libro de Humberto Eco en donde hay los obispos que luchan por la liberación de las personas y hay los obispos con crucificos de oro el nombre de la rosa se llama que luchan por el poder por el poder mismo entonces mucho cuidado en esto y yo creo que lo que hace el señor Tortuguer como le dices de decirle al señor Celso Ortega mande usted las pruebas y los elementos pues es una vacilada o tontería él debe ir a buscarlos y no esperar que un señor que está metido en la mafia le mande elementos para poder iniciar una investigación bien Jorge gracias Salvador Frausto no me resisto a pedirte que nos des tu opinión sobre este tema con el que iniciamos Marta Olivia y Jorge Meléndez déjame poner este videíto y te pido tu opinión por favor creo que no tiene sonido porque es de esas cosas de derechos de autor pero ahí tenemos colocándose los tenis fosfo fosfo a Sandra Cuevas Alejandra Barrales y a Gibran Ramírez son las nuevas adquisiciones de Movimiento Ciudadano y bueno todo centrado pues como casi declaración de principios en el ponerse los tenis fosfo fosfo ¿qué opinas Salvador Frausto? Bueno que me gustan esos tenis fosfo fosfo pero no si los compro no me vayan a confundir en la calle como militante de Movimiento Ciudadano y por otra parte estas tres incorporaciones pues van a intentar el Movimiento Ciudadano generar algunos tipos de apoyos pero tengo pues bastantes dudas de que generen suficientes respaldos de los chilangos para votar por estas opciones por Sandra Cuevas por Alejandra Barrales entonces no me parece que pudiera ser el perfil interesante sin embargo se le desfondó muchísimo el plan a Movimiento Ciudadano con no poder poner a Samuel García y se les ha visto en aprietos no logran levantar en las preferencias ciudadanas y pues están buscando personajes conocidos parece ser que hacia las opciones de las alcaldías van a mandar también a futbolistas a actrices a gente reconocida porque quedan pues muy pocas semanas quedan como quince semanas para la elección presidencial y están tratando de generar ahí una serie de simpatías y pues no han crecido como lo esperarían incluso en Jalisco se le está complicando a Movimiento Ciudadano la elección se está cerrando la elección en Jalisco y bueno pues aún así están jugando esta alternativa para tratar de reciclar a estos personajes que provienen pues fueron apoyados anteriormente en el caso de Sandra Cuevas y de Alejandra Barrales por el PRD y esa alianza opositora entonces bueno pues vamos a ver cómo evoluciona no le veo que vayan a generar este apoyos muy fuertes o masivos pero la elección en la Ciudad de México pues está como muy plana no ha despuntado se escucha poco de lo que estén haciendo los aspirantes para conquistar la capital del país y habrá que seguirla con mucha atención porque hay la diferencia entre Morena y la oposición no es tan amplia como la diferencia que hay a nivel nacional entre Claudia y Xochitl Galvez Julio bien bien Marta Olivia pues estamos ya son las 2 de la tarde con 57 minutos la mesa empezó un poquito tarde les agradezco que hayan sido tan amables de aguantar este retraso que nos aventamos ahí por reacomodos de la programación en la primera hora pero está vamos ya a la parte final nos quedan como unos tres minutitos tres minutitos a cada quien para el último tema o postrecito lo que deseen y a ver ahora sí Marta Olivia que está este video vamos a ponerlo primero un poco cerrar el tema para hilarlo un poco el tema de en el caso de Eugenio Hernández Flores y este esta candidatura al Senado la empresa encuestadora Electoralia da a conocer hoy una su primera encuesta esta encuesta esta de un ex dirigente del PRI por cierto Ricardo Gamundi Rosas esta habla de cómo estaría el escenario como si hoy fueran las elecciones cómo se registrarían y lo que estamos ahí tenemos les mandé una imagen por ahí a la producción es de Electoralia y habla de que cómo quedaría si la elección fuera hoy Morena Morena para los candidatos Olga Sosa y José Ramón Gómez Leal cuñado de Francisco García Cabeza de Vaca este 49% 19% Eugenio Hernández Flores y Maki Ortiz la ex alcaldesa panista y 18% Imelda San Miguel y Arturo Núñez cuál es la la diferencia que antes el partido verde tenía un 4% más o menos era como pintaba en el cuarto quinto lugar y que con esta alianza estratégica que veo que están haciendo ahora mandarían al PRI-NRD al tercer lugar esto de acuerdo obviamente es una en la encuesta dicen es una fotografía del momento entonces para decirle a Jorge que sí si es candidato y si están ahí todavía no hay los registros pero ya está y lo otro esta ola de información que surge a través de esta como la Fiscalía General de la República solicitó un juez del Estado de México una nueva orden de aprehensión contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y bueno se trata de delitos graves relacionados con la delincuencia organizada y hablando de la oposición y del Partido de Acción Nacional que suele que suele olvidar este tipo de situaciones también hay una empezó ayer y yo tenía con todas las dudas yo no publiqué esa información como un hombre fue ejecutado ayer en San Pedro Garza García en un hotel el hotel Zafi de San Pedro y fue identificado como Bernardo Aguirre Aldrete y a quien fuentes vinculan con el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca yo en mi sitio en un 2x3 no quisimos porque no había ninguna fuente una fuente autorizada o cercana o real que dijera que había este nexo sin embargo en este video que justamente comentabas Samuel García ya lo está confirmando el gobernador de Nuevo León Julio a ver veamos ese video muy lamentable porque todo indica que era un operador de un exgobernador del PAN estamos ya hartos que operadores políticos de Tamaulipas vienen a casa a San Pedro y los los asesinan y bueno lo que habría que decirle que van allá y se refiere a Sergio Carmona que fue asesinado en noviembre del 2021 también es señalado de ser operador trabajar primero para el panismo con García Cabeza de Vaca y después con Morena entonces pues algo tiene San Pedro Garza García que se van a refugiar ahí recordemos a la quena a este señor líder del cartel del Golfo que también el 19 18 de enero fue detenido por ahí habría que preguntarle al gobernador si San Pedro Garza García pues es un paraíso para ciertas gentes con bastantes recursos y con bastante seguridad y yo con eso cierro Julio muchas gracias Marta Olivia Jorge Meléndez tres minutitos el tema que desees estamos puestísimos para escucharte obviamente le agradezco a Marta Olivia que diga eso pero insisto no es posible que un aliado de Morena presente a esos personajes yo conozco a esos personajes desde la entonces escuela y luego facultad de economía a Tomás Yarrington que también estuvo metido en el narco que son el grupo de Carlos Salinas desde la escuela y la facultad de economía y todos han estado metidos en el narco a Carlos Salinas no se le menciona pero seguramente tiene por ahí sus cuitas para sacarlas algún día en segundo lugar yo había dicho la semana pasada que lo de Ayotzinapa quedaría para desgraciadamente para el próximo sexenio López Obrador lo dijo que era una investigación abierta que quizás no terminaría y que estaría para el próximo sexenio donde se pueda llegar a la conclusión insisto en que si no se abren los archivos de los militares no se llegará a ninguna conclusión válida profunda sólida seria y demás y hace poco escuché la entrevista que hiciste a Sabina Berman nosotros desde el año 80 81 presentamos digo nosotros porque yo estaba en el partido comunista una ley de comunicación social que se ha venido haciendo realidad a lo largo del tiempo y una de las cuestiones que metimos en esa ley es que el presupuesto que se le otorgara a los medios tanto a los que estaban entonces como a los que están ahora que no teníamos ni las redes sociales ni nada y a los nuevos medios que se funden porque se tienen que fundar nuevos medios en México y no tener esa oligarquía tanto en radio en televisión como en medios impresos fuera legislada desde el poder valga la redundancia legislativo que se hicieran leyes para que hubiera financiamiento aprobado por el legislativo y que el ejecutivo no tuviera la mano para proporcionar a unos sí y a otros no yo creo que qué bueno que ya solamente es la tercera parte de lo que daba Peña Nieto pero yo creo que es un error que el ejecutivo decida que sí y que no y es tan erróneo que a medios como Radio Educación le han ido disminuyendo cada año el presupuesto por qué no se informa por qué no se sabe por qué porque les da la gana y por lo tanto yo creo que eso no debe ser arbitrio de una sola persona sino debe ser una cuestión que se ve en el legislativo viendo pros y contras de los medios y sus necesidades ingentes para la sociedad porque hay radios comunitarias que viven de milagro y son ultra necesarias en esas comunidades bien gracias Jorge para cerrar Salvador Frausto por favor tu comentario final de esta mesa sí bueno pues a mí me parece muy interesante un artículo que hoy publica Gerardo Esquivel en Milenios sobre la pobreza extrema en nuestro país sobre la necesidad de erradicar la pobreza extrema los niveles de desarrollo económico que tiene México no deberían ser suficientes para que ese sea un objetivo prioritario de los gobiernos en los últimos años si bien ha bajado la pobreza en general durante este sexenio al menos unos nueve millones de mexicanos han salido de los índices de pobreza gracias al aumento al salario mínimo y a los programas sociales principalmente el tema de la pobreza extrema no ha logrado moverse mucho hay dos mediciones la medición multidimensional que ocupa varios factores no solo el ingreso sino también el acceso a servicios tiene ahí un rango importante de mexicanos en esta condición que es de alrededor de 14 millones de mexicanos y me parece que esa debe ser una de las tareas centrales para llevar a las políticas sociales y a las políticas de gobierno hacia tratar de focalizar solucionar ese problema tenemos niveles de pobreza extrema similares a los de Ecuador y los de Panamá otros países tienen menos incluso Argentina por ejemplo tiene mucho menos pobreza extrema que nosotros que están en una circunstancia económica muy difícil o Brasil por ejemplo tienen menor pobreza extrema y yo esperaría que viniera algún programa ambicioso por parte de Lala de Claudia Sheinbaum para poder atacar este problema tan grave hace algunos años junto con un grupo de periodistas hicimos el libro de los 12 mexicanos más pobres que contaba 12 historias prototípicas de la pobreza extrema en nuestro país y son mexicanos que viven en condiciones peores que en África que no tienen el dinero suficiente para comer diario ya no digamos de manera balanceada para comer diario algo para tener acceso a servicios demás es un asunto muy fuerte al que no le hemos puesto el ojo con fuerza y hoy en su artículo Gerardo Esquivel hace un análisis muy interesante sobre estos números de la pobreza extrema y de cómo podría empezar a dibujarse algún tipo de soluciones para para erradicarla o para disminuirla a una expresión mínima bien pues muchas gracias Salvador Jorge Marta Olivia y luego veo acabo de ver en el portal de Marta Olivia en un 2x3 estas notas que francamente pese a enfrentamientos es seguro viajar por la ribereña de Tamaulipas y veo ahí en el cuerpo de la nota que a pesar de los enfrentamientos que han ocurrido en las últimas semanas en la zona ribereña de Tamaulipas el vocero de seguridad Jorge Cuellar afirma que es seguro viajar por ese sector esto luego de informar sobre 12 civiles armados muertos en la colonia Loma Linda en Miguel Alemán tras un enfrentamiento con elementos del ejército mexicano bueno pues lo bueno es que es que no es inseguro andar por ahí y solo un detalle Julio sigo pensando en esta nota que ya le actualizamos el titular por cierto porque le pusimos enfrentamiento deja 12 civiles armados muertos y luego es seguro viajar por la ribereña siguen manejando esta palabra 12 civiles reducidos 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 este es más fácil decir un enfrentamiento no o sea lo que nos dicen es porque yo no sé cómo lo reduce si le dan pastillas de chiquitolina o no sé no sé a qué se refieren exactamente híjole bueno pues llegamos al final del programa Marta Olivia gracias y buenas tardes gracias muy buenas tardes siempre un placer y un gusto conversar con los tres Jorge Meléndez gracias buenas tardes gracias a todos un abrazo a la audiencia los que hacen posible este programa a ustedes tres y en especial a tus reporteros de ayer que de verdad la hicieron muy bien álex fernanda isaac rosales y luis fernando salas muy bien gracias salvador frausto gracias y buenas tardes buenas tardes gran semana para para todos hasta pronto gracias gracias